Amigos de Radio Puerto, buenas tardes, nos encontramos en el Centro Integral de Formación o lo que le llaman parte de lo que será la Ciudad Deportiva del Punta Arenas FC aquí en la Reseda del Roble y hoy pues vinieron acá a conocer el lugar y a ver cómo camina esto y tengo conmigo a Luis Miguel Franco, jugador del Punta Arenas FC pues para conversar un poquito Luis, si ya has visto esto, cuál es tu opinión de lo que estás viendo ¿Qué tal? Buenas tardes, pues me toca conocer el proyecto que se está haciendo por parte de la directiva de las canchas de entrenamiento y lo que va a ser el complejo deportivo del Punta Arenas es un bonito proyecto el que se tiene, el cual creo yo que todos los equipos de primera división lo necesitan para que pues el jugador esté contento con el club e igual para que vayan saliendo jugadores del alto rendimiento, de las categorías menores y es algo bueno para el club y también para el fútbol tico Aproximadamente un mes, dos meses a lo sumo, ya no tendrá que andarse buscando canchas de entrenamiento del equipo una vez que estén ya terminados los camerinos, creo que el entrenamiento va a ser aquí, ya sea en la cancha sintética o ya sea en la césped Sí, 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 es algo que nos va a ayudar, como dices, para no estar buscando lugares el ya tener un lugar ya para estar fijo entrenando y conocer bien el terreno de juego lo que se está sembrando, lo que se está haciendo nos sirve mucho a nosotros para plantarnos donde serán las bases del Punta Arenas ¿Sabes qué me gusta de la conversación con usted? Lo digo hablar con arraigo tenemos, somos, o sea, se considera un porteño más Sí, 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 pues estamos representando al Punta Arenas y aquí estamos con mucho orgullo